Siente que la lluvia brisa tu cara cuando te hace el amor Grita con el alma, grita tan alto que de tu vida tú seas amigo, el único actor Bueno, silenciada, sin querer al canario Si no hay calcés, no tumba para el canto libertario Ponte en pie, alta el puño y ve Arrapia esta guanada en la merengue beber